Seguro que has oído alguna vez que un perro cansado es un perro feliz, también que un perro cansado es un perro que se porta bien. Hoy vamos a ver una manera para que canses a tu perro muy rápidamente y que pueda estar el resto del día tranquilo y portándose bien. Hoy vamos a ver una fórmula infalible para que tu perro pueda cansarse rápidamente y estar tranquilo, relajado y portándose bien el resto del día. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Recordarte que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! El exceso de energía en los perros, ya hemos dicho muchas veces que causa unos efectos bastante, iba a decir devastadores, en algunos casos incluso devastadores en el comportamiento del perro porque se traducen en problemas de comportamiento. Entonces, algo muy importante es que atendas el área física de tu perro y que se canse cada día, que lo ejercites. El problema de esto es que la mayoría de personas que veo que quieren ejercitar al perro, que lo quieren cansar, basan, digamos, su estrategia en únicamente el ejercicio físico. Entonces, los perros están muy preparados para recuperarse rápidamente del ejercicio físico. Al contrario que nosotros, por ejemplo, os piensa una cosa, si haces una hora de running, de correr, a lo largo del día vas a tener ese efecto de haber hecho ejercicio. Pero tu perro, si hace una hora de running contigo, se va a recuperar muy rápido del ejercicio físico que ha hecho. Los perros, todo lo que son actividades mental, actividades cognitivas, los agotan muchísimo más y ese agotamiento positivo, digamos, se alarga mucho más en el tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos diseñados, vamos a decir, para poder realizar al cabo del día muchas tareas cognitivas, muchas tareas mentales y no nos agotamos por estar una hora pensando o una hora concentrándonos, una hora concentrados. Entonces, nuestra fórmula perfecta va a tener diferentes ingredientes. Un ingrediente va a ser actividad física de alta intensidad. También vamos a poner actividad física de baja intensidad y, por supuesto, vamos a hacer ejercicios de conexión y ejercicios de concentración con nuestro perro. Lo vamos a mezclar todo junto y esto nos va a dar como resultado que nuestro perro va a estar relajado por todo el día y portándose bien, por supuesto. Venga, vamos a empezar con un poquito de actividad física de alta intensidad, pero aquí la clave está no en que le tires, fíjate, este cacharro tira la pelota súper lejos y probablemente lo conoces y has visto mucha gente que lo utiliza. Esto puede llegar hasta crear una obsesión al perro brutal. Entonces, como que la clave está en meter pausa y en meter estructura. Que el perro no solo persiga la pelota, sino que en algunos momentos le haces estar concentrado, atender algún comando tuyo, como por ejemplo, ¡Sits! ¡Muy bien! Luego se la tiras, que te la traiga, que la suelte. Un poquito de actividad cognitiva mezclada con esa actividad física tan intensa. ¡Muy bien hoy! ¡Ja! ¡Ya! ¡Chup! ¡Muy bien hoy! ¡Yop! ¡Au! ¡Ah! ¡Muy bien hoy! ¡Chep! ¡Plat! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Bien! Ahora un trabajo interesante que está haciendo Job es buscar la pelota, tiene que tirar de olfato, entonces esto también le va a ayudar a cansarse a nivel mental y a estar mucho más relajado, a lo largo del día, a lo largo del día. ¡Oh! ¡Súper! ¡Yop! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien hoy! ¡Auf! 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 ¡Muy bien hoy! ¡Muy bien! Super, 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 y ya, vamos bien, ah, vamos bien, ah, bravo, y ya, ah, vamos bien hoy. Venga, ahora que ya hemos trabajado un poquito con un ejercicio de alta intensidad, vamos a seguir con nuestro paseo estimulando al perro ahora de una manera mucho más tranquila, más relajada y también pidiéndole algunos ejercicios para que esté concentrado con nosotros. ¡Hola! Mira, pues vamos a seguir con nuestro paseo, ahora como hemos dicho y vamos a hacer algunos ejercicios que impliquen concentración por parte del perro, vamos a hacer una actividad que no genere esos picos de adrenalina tan grandes, porque si solo basamos la actividad física en una actividad tan intensa como es perseguir la pelota, el perro también nos va a llegar a casa pues muy excitado, ¿sabes? Entonces ahora, bueno, vamos a relajar un poquito. También vamos a combinar, hoy quiero repasar el trabajo de suelta con Job, que bueno, especialmente después de perseguir la pelota, que se excita mucho, le cuesta soltar un poquito, entonces pues bueno, como actividad cognitiva hoy vamos a trabajar el tema del suelta, más que cognitiva o atencional, podemos decir, que esté pendiente de mí, interaccionando conmigo, así que bueno, ahora en un momento dado le voy a sacar el churrito, ¡yop! ¡Yes! ¡Muy bien hoy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Venga, y vamos a pedir que suelte. ¡Aus! ¡Yes! ¡Muy bien! ¡Aus! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y seguimos con nuestro paseo, vamos intercalando un poquito, actividad de interacción con nosotros, de concentración con el paseo normal. Algo que también me gusta hacer en el paseo es exigirle que camine al lado mío concentrado durante algunos momentos del paseo, porque esto también lo agota mucho a nivel de concentración, a nivel mental, a nivel cognitivo. Entonces, fíjate que vamos estructurando el paseo, a veces tiene que ir concentrado, otras veces subimos más de vueltas y vamos alternando, otras veces hacemos ejercicios de conexión, control, autocontrol y vamos de esta manera estimulando al perro muchísimo tanto mental como físicamente. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que con esta fórmula puedas cansar muchísimo a tu perro y recordarte que si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros se porten bien y les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar, te dejo el link abajo en la descripción. Nos vemos la semana que viene, ¡hasta pronto!